Bueno, esta es la situación que en estos momentos se vive acá en las anteasencias del Tribunal Supremo de Justicia donde en estos momentos oficialistas abrieron a dos personas que se encontraban en una moto y mira como lo llevan los bajaron de la motocicleta y lo tienen correteándolo ¡Mátalo, mátalo!